Una saluda a la gente de la empresa Triple M Se lo bendamos mucho, se lo bendamos mucho, queridos, ¿tos bien? Muchísimas gracias por cantar con nosotros, sus amigos de la banda record Este, te podría decir, lo podría decir a todos ustedes, compañeros, que es el mejor público de la semana ¡Suscríbete!